Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas, hoy presentamos Sigifredo de Jesús Alejandro Ramírez Campos. Tengo viviendo 5 años solo, por lo que hace un par de años estuve meditando sobre el tener una mascota, ¿y cuál? Entre las opciones estaba tener un perro, lagartija, tortuga, peces, zarigüeya, cuyo, tarántula, serpiente, hámster o un gato. Esta última opción no era la más pensada, pero tenía que analizarlas todas porque la decisión ya estaba tomada, ¿tendría una mascota? Lo primero a descartar fueron los peces, porque no los podía sacar a pasear, dicho lo anterior, la tarántula y serpiente también descartados. Después pensé en la cuestión alimenticia, de cuán difícil o fácil era conseguirla, por lo cual la tortuga y lagartija quedaron eliminadas de la lista. Así, al ver que mis opciones estaban entre puros mamíferos, pensé en su proceso reproductivo, adiós cuyo, adiós hámster. Entonces, me tienen analizando pros y contras del mejor amigo del hombre y un gato. Una prima que es veterinaria me recomendó razas de perros para casas pequeñas y personas solitarias, y que un gato era la mejor opción ante esta situación. Yo no lo creí hasta que, una lluviosa noche de descanso al estar viendo una película, empezaron a arañar levemente la puerta principal, y hacer un sonido que me era ajeno en esos momentos. Abrí la puerta y ahí estaba, con su carita toda chiquita, y ojos más chiquitos aún. Una gata blanca de aproximadamente cuatro meses ingresó a la casa sin decir agua va. Me le quedé viendo unos minutos, y decidí darle un poco de agua y jamón en pedacitos. No quería acercarme demasiado por mi inexperiencia con gatos, por lo que me limité a observarla. Tomaba un poco de agua, un poco de jamón, volteaba a su alrededor y repetía la acción. Así estuvo unos momentos hasta que se llenó, y empezó a andar por la casa. Ahí fue cuando cerré puertas de habitaciones y baño. Esto no pareció importarle mucho a la gata. Imagino, porque estaba con la panza llena, y lejos de la lluvia. Tocaron con ahínco la misma puerta que hace dos noches arañaron con la misma energía. Eran dos niños, y venían por la gata. Yo, todo modorro, solo la tomé, y les di al ser que se cagó y orinó en el trapeador. No quería saber más de ella, o eso pensé. Pasaron varios días y semanas. No podía dejar de pensar en la breve experiencia de tener mascota. No quería precipitarme al elegir la compañía en esta soledad. Pasaron varios meses y la idea de elegir una mascota me estaba presionando cada vez más. Hasta que un día, al llegar a la casa, noto que un par de perros están ladrando al pasto que hay en mi cuchera. Al acercarme, veo que algo se mueve, y que al parecer llora. Era una gata tigrada llena de mijeras, simiente serrana en su cuerpo. La tomo con cuidado e ingreso a la casa evitando lastimarla. Yo estaba en una videollamada, les comento de lo sucedido, y me dan varios consejos para eliminar las mijeras del pelaje. Poco a poco, empiezo a quitar de una en una las más grandes, mientras que la gata solo se movía cuando al parecer le lastimaba. Así estuve por un momento hasta que me asusté. La gata estaba serena, acomodada en mis piernas, y empezó a vibrar. Casi la viento de no ser que estaba concentrado quitándole esas cosas en la videollamada. Solo se rieron del desconocimiento del explotar de los gatos. Dudé un poco y me aclararon la situación. Al parecer, la gata estaba teniendo un día excelente, porque un humano la estaba consintiendo después de su aventura en la cuchera. Me gustaría decir que le quité todo en poco tiempo, pero les estaría mintiendo. Tardé horas hasta que me dolió el cuello por la pose incómoda con la que quitaba esa hierba del mal. Y ni así le quité todo. Todo estuvo bien con la gata. La alimentaba con agua, jamón y lo que hubiera en la nevera. Le abrí a la puerta para que saliera a hacer sus necesidades como si fuera un perro. Y al llegar de trabajar, jugaba un poco con ella. Lo mejor de todo es que en esta ocasión no hubo niños tocando a la puerta pidiendo que se las entregara. Hasta que un día, al salir a hacer sus necesidades, ya no regresó. Yo salí para ver si la encontraba, pero no fue así. Me fui a trabajar y al regresar, ella no había vuelto. Después de varias semanas de espera, me di cuenta. Iba a tener un gato. Pasando algunos meses, al fin tuve el valor de buscar albergues para gatos. Aunque en honor a la verdad, solo vi una publicación en Facebook y me decidí a acudir ahí. Al llegar, me percato del olor a mascota que la casa emana. Lo ignoro un poco y entro. Me recibe una joven estudiante de veterinaria que me cuestionó sobre qué hago ahí. Le comento sobre mis intenciones de adoptar un gato. Y raudamente me acerca a una habitación donde tenía varios gatos bebés de diferentes colores. Me acerca uno y me incita a acariciarlo. No me siento cómodo y retiro la mano. La joven me ve extrañada y me acerca a otro gato. Yo hago lo mismo y le pregunto que si son todos los gatos que tienen para dar en adopción. Ella me indica que tiene a otros, pero que por lo regular no los quieren porque están más grandes. Me llevo a otra habitación y veo dos jaulas enormes, llenas de gatos ya adultos. Me pide entrar a una de ellas y en cuanto ingreso, un gato se me pega en el pantalón y la joven dice, los gatos te eligen. La ignoro mientras sigue hablando e interactúo con otros felinos, tratando de encontrar cuál es el ideal para mí. Al no tener éxito en la elección, me permite ingresar en la otra jaula. Para ese momento me doy cuenta que cada uno de sus gatos eran mascota de la joven, estaban acostumbrados a ella y viceversa. Mientras ella sigue hablando, noto una presencia que se mueve indiferente hacia un tazón de croquetas. Toma un poco de ellas, las mastica y traga. Se dirige ahora a un tazón lleno de agua. Bebe un poco, me ve y se acerca. En ese momento me agacho para tener a la mano dicha criatura y me permite acariciarle. En un movimiento natural, termina en mi mano y le cargo. Me levanto mientras la joven siga hablando sobre los cuidados que se deben tener con las mascotas y los requisitos para yo poder llevarme una. Acaricio este gato blanco con gris que está tranquilo en mi mano. Y la joven sigue paloteando sobre las características que hacen especiales y únicos a todos los gatos que se encuentran en la jaula. No se da cuenta que cargo a un gato en la mano y pregunta si ya me decidí o si prefiero acudir otro día que tengan más opciones para adoptar. Le indico que ya tomé una decisión y me llevaré al gato que está tranquilo en mi brazo. Ella voltea a verlo y me indica que tiene cinco meses, que ya fue esterilizado y que casi no había tenido tiempo de conocerlo bien. Le pido tomar una fotografía de ellos sosteniendo a dicho felino y así lo hace. Me salgo de la jaula y la joven me proporciona un formulario para solicitar la adopción. Pide que envíe fotografías del lugar donde el gato pernoctará. Todo eso me parece extraño, pero no cuestiono nada. Me despido. Procedo a tomar y enviar fotos del inmueble. Ellos la reciben y en el transcurso del día siguiente me comentan que mi solicitud fue aprobada. Nos ponemos de acuerdo en el día y hora para recoger al gato. Y empiezo a ver qué trastes usaré para darle de beber, comer y dónde comprar un arenero. Todo parece estar listo para la adopción. Voy al centro veterinario con un poco de nervios y dinero en el bolsillo. Me atienden e indican que se tiene una cuota de adopción obligatoria. Pago dicha cuota y les compro en costal de arena. Me entregan una cartilla con los datos del gato y la fecha de su desparasitación. Me doy cuenta que le pusieron chiquito. Le solicito una nueva para yo poder ponerle el nombre. Me la dan y anotan de nuevo los demás datos. Me llevan a donde se encuentra el gato y parece que me reconoce. Los demás gatos se alejan al abrir la jaula y chiquito se acerca para que lo cargue. Me toman una fotografía para su archivo y salgo del lugar. Al principio del trayecto, chiquito se nota un poco nervioso. Me imagino es porque no estaba acostumbrado a ir en carro, pero al poco tiempo se le nota más tranquilo. Y hasta podría decir disfrutando el viaje. Llegando a casa, suelta al gato para empezar a llenar su arenero. Chiquito me observa acomodar sus trastes y llenarlos, para después ir a comer y beber a sus anchas. Poco a poco empieza a recorrer el domicilio, impregnar su aroma en los muebles y toparse con habitaciones cerradas. Lo cargo, juego un poco con él y me voy a trabajar, encomendando que no destruya los pocos muebles que tengo. Después de varias horas de arduo trabajo, regresé a casa, para toparme con un gato que estaba acostado en el sillón. Me observa y se acerca, me permite cargarlo y acariciarlo. Vibra como si fuera a explotar, pero, antes de hacerlo, lo retiro de mi regazo, colocándolo nuevamente en el sillón, para yo sentarme y observarlo hacer sus cosas de gato. Me dispongo a dormir y lo dejo en la sala, cerrando la puerta para evitar que me arañe en lo que descanso. Al despertar, el gato sí seguía ahí, rondando de un lado a otro, acercándose, vibrando, pero sin nombre aún. Fue una nublada tarde estando en el patio que el evento sucedió. Estaba tendiendo ropa y el gato se acercó mucho a una pared. Le empecé a llamar Tapir y me ignoraba. Le decía gato y pasaba lo mismo. Fue entonces que en un alarde de técnica creativa le grité, Sigifredo, a lo que el susodicho gato volteó. Ya ha pasado más de un año y medio, desde que Sigifredo está conmigo, donde hemos pasado momentos divertidos y no tanto, como cuando lo saqué a pasear con su pechera y la gente nos veía extrañados, o cuando en una videollamada un gato más grande vino a visitarlo. El tener una mascota es una gran responsabilidad. No recomiendo a la gente que lo haga, porque te encariñas de ella y le haces formar parte de tu familia. Te preocupas si atiendes sus problemas, así como estás al pendiente de cubrir sus necesidades. Sigifredo ahora está conmigo, y no lo digo en el sentido literal de la palabra, lo digo metafóricamente. Se encuentra en mis pensamientos, en mi proyecto de vida, es una parte de mí. Sigifredo es mi mascota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo fue el desarrollo de la humanidad que nos hizo unirnos tanto a los animales domésticos. Adoptar como mascotas a diferentes animales, tratarles como un miembro más de nuestra familia, hacernos responsables de una pequeña vida que a su manera nos agradece. ¿Nos agradece con su compañía? Esa pequeña vida necesita de nosotros, y yo podría decir que muy probablemente nosotros necesitemos más de ellos, porque nos recuerdan que hay cosas buenas en este mundo. Estos animalitos llegan a nosotros de muchas y diferentes maneras y no podemos evitar quererlos. Y yo sé que hay personas que no entienden este tipo de percepción. Aunque de hecho, a mí me cuesta trabajo comprender justamente a esas personas, que consideran exagerado que veamos a los animales como parte de nuestra vida, o peor aún, a gente que llega a maltratarlos. A mí me cuesta trabajo comprender específicamente a esas personas, porque les hace falta amor en su vida. Y no me refiero al amor de otra persona o al amor de un animalito, sino a algo más interno, algo que les está fallando dentro. Porque aún personas que he conocido que tienen una apariencia fría, que parecen de un corazón duro, terminan mostrando lo mejor de sí al estar cerca de uno de estos animalitos. Y yo sé que el tema es mucho más complejo que solamente los animales domésticos, pero si ustedes tomaron la decisión de hacerse cargo de uno de estos pequeñitos, denle amor, cuídenlo mucho. Su vida no es tan larga como la nuestra, y tenemos la capacidad de darles buenos momentos. Y aunque nunca dejan de ser animales y obedecer a algunos de sus instintos, ellos te van a corresponder a su manera. Por eso me gusta ese meme, compórtate a la altura de la persona que tu perrito cree que eres, o tu gatito. Te agradezco Jesús por habernos compartido el cómo llegó Sigifredo a tu vida. Y me gustaría que todos ustedes se animen a contarme sus historias. Pueden ser como esta, contándome cómo llegaron sus mascotas a su vida. Puede ser alguna anécdota que les pareció interesante o terrorífica, o tal vez algo que salga de su imaginación, que atraviese los cánones literarios. Lo importante es que se animen a crear. Esa es la principal razón de este podcast, no solamente compartirle lo que algunos escritores hicieron, sino que vean que ustedes también tienen la capacidad de hacerlo, que dejen de temerle a fallar y se arriesguen a escribir. Tal vez no siempre tendremos los resultados perfectos, pero yo no estoy aquí para juzgarlos, y quiero que la comunidad que se va acercando a este podcast tampoco lo haga, porque lo que queremos es que la creatividad surja. Y sí, tenemos que tener reglas. Pero la única regla es bastante simple. Usen su sentido común. Que sean cosas que puedo publicar, sin que las plataformas me castiguen por ello. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado esta historia, que dejen sus comentarios, sus likes, que interactúen con los videos de YouTube para que los mágicos algoritmos de la plataforma me ayuden un poco. También muchas gracias a los miembros del canal, que aparecen sus nombres en pantalla. Yo soy Ernesto de la Vega, y esto fue Historias que necesitan ser contadas. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.